264 pesos al mes. Informes a los teléfonos 78 311 32 78 294 50 y 78 400 61. Contrata Zócalo Piedras Negras. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Frontera Negras Si no es de Gasco me da asco Si no es de Gasco me da asco Si no es de Gasco A ti nunca te va a llenar A ti va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta A que no es luz ¿IGUELENAS O O O Y O O O ¡Excelente! Mañana ya de martes, excelente mañana de martes a usted, ¿mandé? A usted que nos ve y nos escucha a esta hora de la tarde, ya es, ya estamos a día 22, 22 de junio del 2021. Ya, los últimos días de este mes de junio, oye, qué rico, ojalá y así permanezca durante los próximos meses este clima saltillense que tenemos en Piedras Negras, un clima muy, muy agradable, la verdad, ¿eh? A muchos les cambia el ánimo este clima, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, dependiendo de cómo amanezca el día, es como amanecen los ánimos de muchos. Y este clima está acogedor, rico, agradable, hasta ganas de andar en la calle dan con este clima. Ni frío, ni calor, nublado, nubladito el día de hoy en Piedras Negras. Y tenemos exactamente 34 grados en la temperatura, 34 grados en la temperatura. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué tal le amaneció el día a usted allá en casita? En su trabajo, no, una chulada, ¿eh? Una chulada de clima, el día nubladito, muy, muy agradable. Y se cumplió, y se cumplió el pronóstico, el pronóstico del tiempo. Sí, ese que le hemos estado pasando durante días, se cumplió el pronóstico del tiempo. Así es, así es. Y bueno, ahí están los resultados, porque sabe que aquí estamos con la autoridad en el tiempo. Oye, hablando de autoridad en el tiempo, le mando saludos. Por cierto, el día de ayer, el día de ayer me tocó saludar y entrevistar a la primer autoridad en el tiempo. Sí, me tocó saludarla y platicar un poco con ella. Hace mucho que no la veía, a Leslie de la Garza. Fue la primer autoridad de Super Channel 12. Lo bueno que a ti no te escucha, licenciada. Fue la primer autoridad de Super Channel 12, Leslie de la Garza. ¿Lo recuerda? ¿La recuerda? Bueno, después se fue allá a la Unión Americana, pero ayer me tocó platicar con ella. Le mando un fuerte abrazo, sé que nos están viendo y ahí en casita nos está viendo su familia. Gracias y me dio mucho gusto saludarla. Así es. Y bueno, no, fue después, licenciada. Fue después de que ella... O sea, no te ganamos, licenciada. Lo bueno que nadie te escucha, licenciada. Nada más yo, nada más yo. Saludos, Leslie de la Garza. Gracias. Y hablando de este clima, no, la verdad, qué hermoso clima. Hoy amanecimos en un clima muy, muy agradable acá en Piedras Negras. ¿Cómo estamos? Nos mandan mensajitos, gracias. Preguntas también, con mucho gusto. Si no las tenemos, les preguntamos. ¿Me podré dar información de las tarjetas vencidas de los 68 y más? ¿Cómo le van a hacer para cobrar el apoyo? Ya le comentaba yo, así no lo dijo, así no lo dijo la autoridad. De la Secretaría de Bienestar Social. Así lo dijo. Nos van a llegar y nosotros los vamos a repartir con los servidores de la nación. Así, tal cual. Ok, buenas tardes. Dice, chavita, ahí le mando un video que me mandaron para usted desde Tampico, Tamaulipas, de parte de Martín Rodríguez y Lorena del Ángel. Un video que me mandaron para mí, dice, desde Tampico, Tamaulipas. Ah, caray. Bueno, ahorita con mucho gusto checo este video que me manda vía WhatsApp. Con mucho gusto. ¿Qué le parece si saludamos a la gente de allá de los cinco manantiales que tanta falta nos hace el agua? Sí, bastante, bastante falta que nos hace la lluvia para que agarren agua los caudales, las presas, los ríos, las lagunas que agarren agua porque nos hace falta, nos hace falta bastantita, bastantita agua acá en el norte, en el norte de Coahuila. Y no se diga en la república, pero acá en el norte de Coahuila sí nos hace falta la lluvia. Exactamente. Saludos a los cinco manantiales, saludos al sur de Texas que nos ven también, saludos a Ciudad Acuña, al puerto del futuro, por supuesto aquí en nuestra casa que es Piedras Negras. Saludos a todos y cada uno de ustedes. Y hablando, hablando de temas de la autoridad en el tiempo, vamos con la información del clima. La información para el día de hoy. Martes, así como amanece el día mayormente nublado, con una máxima en los 34 grados centígrados. 34 grados centígrados, tenemos 27 en estos momentos, 27, yo había dicho 34, no, tenemos 27, ya cambio ahí. Y nos faltan todavía, nos faltan 7 para llegar a la máxima del día de hoy. Por la noche, 25 grados centígrados en la temperatura, mayormente despejado, así es. Y ya en los próximos días, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, aquí también le presentamos la información. Para el día miércoles, 37 de la máxima, mitad de semana, 25 de la mínima, soleados, los días soleados. Y el jueves, 37 máxima, 25 mínima, viernes, 38 máxima, 24 mínima, sábado, 37 máxima, 24 mínima, domingo, 36 máxima, 23 mínima, los días van a estar soleados. La información de la Autoridad en el Tiempo. En Pemex, brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote. En Pemex somos más que una estación de servicio, somos tus aliados. En Pemex se encuentra un aliado. ¡Pemex aquí está! Importante también saber cómo está el tipo de cambio. Veamos la información a la compra. El tipo de cambio en 17 pesos con 50 centavos. Y a la venta, 19 pesos con 50 centavos. El tipo de cambio, ya sabes, son dos pesos de diferencia entre compra y venta. Se ha mantenido durante meses. Hubo algunas semanas que hubo un ligero movimiento en el tipo de cambio de 50 centavos únicamente. Pero vuelve a la normalidad. Sí, porque la compra está en, se mantiene en 17.50 y a la venta en 19.50. Los cruces internacionales, el puente número uno. ¿Cómo se encuentra a esta hora de la tarde? Puente internacional número uno, despejado. El puente número dos. El puente internacional número dos. ¿Se encuentra con tráfico vehicular? Sí. Oye, ¿qué onda? A la gente que está formada en el dos. Váyase por el uno, mano. El uno está solo. El dos está lleno. Dicen los mensajitos que nos llegan. A ver, quiero reportar a una persona de la calle Adolfo Ríos. Adolfo Ruiz Cortines. Adolfo Ruiz Cortines, en la colonia Expresidentes, que tiene el agua cortada desde hace casi un año. Y aún así, todas las noches se la pasa regando la banqueta y hasta la mitad de la calle. Y hablamos así más y no le han dicho nada. A ver, la calle es Adolfo Ruiz Cortines. Me falta el puro número. Mándeme el número de la calle Adolfo Ruiz Cortines, por favor. Mándeme el número y con mucho gusto, con mucho gusto, se lo comparto a la gente, a la gente de Simas. ¿Ok? A ver, oye, licenciada. ¿Y Fer está en el teléfono? Ok, ahí te voy a mandar estas imágenes, Fer. Aclarando en este, y aquí voy a hacer hincapié o el comentario sobre este tipo de reportes. Aquí me están mandando un reporte de la calle Adolfo Ruiz Cortines, de la colonia Expresidentes. Señala que la persona tiene el agua cortada desde hace casi un año. Desde hace casi un año tiene el agua cortada. Dice, este, desde hace casi un año y aún así, todas las noches se la pasa regando la banqueta hasta la mitad de la calle. Ya hablamos a Simas y no le han dicho nada, dice esta persona. ¿Ok? Le estoy pidiendo que me den la dirección completa como el nombre, el número de la vivienda, por favor. El número de la vivienda, a ver si me lo comparte en unos minutos más. Y hablando precisamente de estos reportes, no sé si tengas las imágenes, licenciada. ¿Sí? Hablando de este tipo de reportes, el día de ayer, ¿sí? Ayer me pasaban un reporte al centro de mensajes que decía, Un reporte para que se lo pase a Simas, por favor. En la calle Niños Héroes, 212, de la colonia Lázaro Cárdenas, se roban el agua y ponen una alberca muy grande. Este es el numeral 212 de la calle Niños Héroes, el que usted ve en su pantalla. Y oh sorpresa, cuando van los inspectores de Simas, la vivienda, atención, la casa, sí cuenta con medidor, señoras y señores. Ahí está, está todo en regla, sí tiene medidor, está pagando su servicio de agua completo. Aquí tal vez un vecino envidioso, que yo creo no lo invitaron a la alberca y dijo, déjale, pongo el dedo. Sí, 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 no lo invitaron a la alberca, los ve nada más de lejos, desde su casa, cómo andan retosando ahí en el agua. Y dije, déjalo, reporto. Pero cuál fue la sorpresa, que cuando fueron los inspectores de Simas, nos dicen, chavita, la casa está en regla, está pagando servicio normal. Claro que le va a llegar el recibo elevado por utilizar la alberca, llenar la alberca con el servicio de agua potable, pero ahí no hay ningún problema. Pero la casa de la calle Niños Héroes de la Lázaro Cárdenas, al envidioso que me lo reportó, decirle que esta vivienda está en regla, tiene su medidor instalado y todo en regla. Y no lo digo yo, lo dice la gente de inspectores de Simas, ¿ok? La casa está en regla, no pasa absolutamente nada. ¿Verdad? Algún envidioso, que no lo invitaron a la alberca, por eso lo reportaba. Pero ya checaron los inspectores de Simas y tan, tan. No pasa absolutamente nada. Ahora esperaremos, esperaremos que nos diga, que nos digan de la calle Adolfo Ruiz Cortines, ahorita se la vamos a mandar a Simas, que nos chequen este domicilio y a ver si pasa lo mismo. ¿Ok? Perfecto. Un corte comercial no le cambie. Ahorita volvemos. En el archivo histórico de la Cámara de Diputados, se conservan más de 200 años de memoria legislativa. Dentro del inigualable acervo documental que abarca del siglo XVII al XX. Donde destaca la colección Libro Antiguo, que resguarda el acta de independencia. Conoce más en diputados.gob.mx y nuestras redes sociales. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha. Están llegando millones de dosis para todo el país. Las vacunas han sido aprobadas por organismos en todo el mundo. Son eficaces y seguras. Muy pronto será tu turno. Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria. Te protege y protege a quienes queremos. Si quieres más información, visita mivacuna.salud.gov.mx. Cuidémonos entre todos. Vacunate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Ven y conoce el Parque El Cenizo. Este espacio deportivo cuenta con una cancha de fútbol 5, ideal para armar las retas. Así como una cancha para niños pequeños. En el corazón del parque se ubica la cancha techada multifuncional, equipada con porterías para el fútbol y aros para básquetbol. Así como un área de graderías. En este parque, además de practicar deportes, puedes pasar un tiempo de convivencia en familia, ya que cuenta con área de asadores y bancas. Ya lo sabes, visita el Parque El Cenizo, ubicado en calle Víctor Bravo, de la colonia El Cenizo. Día a día, nos levantamos para brindarte un excelente servicio de calidad y la mejor gasolina del país. Hemos estado en las buenas y en las malas. Hemos estado al lado de tu abuelo, tu papá y ahora del tuyo. Nos gusta estar cuando más nos necesitas. En Pemex, somos más que una estación de servicio. Somos tus aliados. Tu bienestar y el de tu auto son nuestra prioridad. Nos gusta ver cómo llegas a tu destino. En Pemex se encuentra un aliado. Pemex, aquí está. Junio es el mes del medio ambiente. Por eso, una menos al relleno. En Coahuila, queremos reciclar 3.146.771 botellas de plástico. ¿Por qué? Porque ese es el número de habitantes que tiene el estado. Si cada uno recicla una botella, se disminuye la cantidad de basura en el relleno sanitario. Entra al Facebook de la Secretaría del Medio Ambiente para sumarte a esta campaña. Una menos al relleno. Fuerte, Coahuila es. Y ya me comentan, la gente de Simas, los inspectores ahí en el área de Simas, ya van a ir a checar la calle Adolfo Ruiz Cortines. La calle Adolfo Ruiz Cortines la van a ir a checar. ¿Listo, licenciada? María del Rosario Hernández. María del Rosario Hernández de la colonia Mundo Nuevo. Ok. Ahorita le checamos. Dice por acá. Perdón, chava. La calle se llama Morinda. Entre Olmo y Tule nos comentan por acá. Gracias, saludos y excelente tarde. Buenas tardes, chavita. ¿Podrías mandar a la perrera, por favor? Está un perro muerto desde anoche en la calle Santiago Jicotencat, número 1020 de la colonia El Cenizo. Por favor, chavita, porque ya salió el sol y ya ves que está muy, muy fuerte los calorones. De una vez, de una vez se lo voy a mandar a la gente del Centro del Bienestar Animal para que atiendan este reporte también que usted me manda vía WhatsApp. Ahorita se lo mandamos. Antes vamos a ir con la información porque el día de ayer acudimos a la colonia Mundo Nuevo, donde en una vecindad vive una familia de Honduras, claro, con la documentación para acreditar su legal estancia en el país. Están esperando el asilo político, ya tienen los trámites correspondientes, hasta ahí todo bien. Nada más que se presentó un pequeño detalle ahí con el tema de tocamientos a una menor. La persona que hizo los tocamientos se tuvo que retirar de la vecindad, pero el propietario, don Romeo Gómez Salinas, pues está exigiendo que se salga la familia de ese cuarto que les está rentando en mil quinientos pesos, de ese cuchitril que les renta en mil quinientos pesos. La entrevista la tenemos con María del Rosario Hernández. Mira, aquí el problema es que el señor que dice que es dueño, les rentó a estas personas, son hondureñas, pero traen papeles para vivir legalmente aquí en México. Entonces el sábado se suscitó una situación que un hombre trató de postoquetear a la niña. Le hablaron a la policía, vino la policía, al señor no le pareció y le pide la casa. La niña es menor de edad, hay dos muchachos y un señor que tiene secuelas, el abuelito y la niña, tiene secuelas de un embolio y pues no es justo, ¿cómo los va a mandar hacia la calle? Entonces yo quiero que por favor me ayudes o si alguien puede ayudar a darles cavidad. Yo me hago cargo de la niña, pero ellos no puedo, chavita, yo estoy enferma. De hecho, mira, vengo de la farmacia, traigo el medicamento. ¿Cuánto les renta? Mil quinientos pesos. ¿Cómo se llama la persona que renta? Pues tengo entendido que se llama Romeo Gómez Salinas. Lo conozco hace muchos años, pero hasta apenas hace unos dos, tres meses. ¿Y esta persona era familiar de las originales dueñas? No te sé decir, porque decía que era esposo de la hermana de la dueña, y luego por ahí dicen que es esposo de la prima de la dueña, que ya falleció. Hay varias versiones. Entonces ahora que no es nada, yo no te sé decir la realidad. La cuestión aquí es que la situación de ellos es un poco difícil. Es un poco difícil. La niña es menor de edad, el señor tiene secuelas del embolio que le dio y dos muchachos más. Y así como está la situación, el tiempo, ¿cómo los van a echar? Ahora, no se puede echar de un día para otro. Tienen que darle un tiempo. Ellos están dispuestos a pagarle renta el mes completo. Ya tienen trámites por medio de una aplicación para el asilo en Estados Unidos. Unas tres semanas, cuando mucho yo creo, les llega la cita. Nomás que les dé ese tiempo, es todo lo que pido yo. Si alguien me puede ayudar, yo ya no puedo tenerlos en mi casa. Yo tuve gente, estuve ayudando cuando estaba Sonia Villarreal. Mauro Renelas, que era el que anotaba en la lista. Que no, yo lo hago de corazón. De hecho, hasta me dijo que si no tenía miedo que me fuera a pasar nada, le dije, no, señor. Yo le tengo a Dios. A nadie del mundo. Y como nací, así me voy a morir. Este tema lo conocimos el día de ayer en la Colonia Mundo Nuevo. Vamos con otra información porque siguen más estas historias de mecánicos, las historias de los mexicánicos en piedras negras. Ya ve que allá en Villas del Carmen nos denunciaron a un mexicánico que vive en la calle Falla, que todavía lo tenemos ahí pendiente. No cree que nos hemos olvidado del tema. Todavía tiene, ¿qué estamos hoy? A 22. Todavía tiene mañana 23. Y para entregar la unidad BAN, el 24, que según la fecha del acuerdo que firmaron en puño y letra del mismo mexicánico, el día 24 tiene para entregar la BAN. ¿Ok? Perfecto. Y bueno, el día de ayer, otro caso de otro mexicánico ubicado allá en la calle Jalisco de la Colonia Vistahermosa y Central. En aquel sector de la Vistahermosa, platicamos con Cintia Carina Ríos Lozoya. La señorita Cintia Carina Ríos Lozoya nos denunció que a este mexicánico le llevó a reparar una unidad Tajo, el cual, bueno, tenía una falla ahí con el tema del motor, por ahí. La cuestión es que la ha traído a vueltas y vueltas, señala ella, y que no le ha podido resolver absolutamente nada. Bueno, mi camioneta se les compuso algo de la transmisión, no sé en qué es precisamente. El mecánico se la lleva, me dice que la va a tener pronto, ¿no? Tengo más de un mes, la semana pasada iba a estar, no está mi camioneta, quedó el viernes muy formal, tampoco me la dio, y así me ha ido del viernes para acá, el día de hoy, lunes, nueve de la noche, mi camioneta no está, mañana sale, según. Así me va a traer a puras vueltas. Tenemos otro carrito que ni siquiera está ahí, no sabemos dónde está, lo ando usando como particular con su familia para arriba y para abajo, se descompuso el motor y el carro ni está. Entonces, pues ese se puede poner como robado, porque ahí no está. No soy la única. Mi camioneta es un Atajo 2001. Es un Atajo 2001. ¿Qué falla tenía? Era algo de la transmisión, un módulo, no recuerdo muy bien, algo de la transmisión que se le iba a poner, le compré la pieza, las piezas que me ha pedido, yo se las he comprado. Pago a él, no le he dado, pero pues cómo le voy a dar pago, si no dándole pago, no está en un mes y le doy, pues nunca va a estar. ¿Lo has ido a buscar y qué tal? Sí, mañana me la da, mañana queda, hoy queda, voy en la tarde no queda, mañana al mediodía, y así me trae en la tarde y mediodía, en la tarde y mediodía. Yo fui, me peleé con él a palabras, tengo grabaciones, donde él dice que sí me la iba a dar el viernes y no me la da, yo le estoy gritando, sí, pero pues es que ya, ya me molesté, pues sí, más de un mes, yo tengo dos niñas, yo trabajo, yo ocupo mi mueble, tengo que estar pidiendo favores o ir en taxi a donde tenga que ir porque mi mueble está descompuesto y porque no me lo dan. ¿Tenías que no eres la única? No, 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 tengo un vecino a dos casas de aquí de mi casa, este, según le robó piezas el carro, y a una cuadra más tenemos otra vecina que también está inconforme con el trabajo del mecánico, todos iremos a poner denuncia al palacio el día de mañana. Al mexicánico que denuncia la familia Lozoya es de nombre Raúl Cabello, quien tiene su taller mecánico ahí a un costado de un carguach, en donde denuncian y el día de hoy fueron al palacio de justicia para que esto proceda de forma legal, porque ya están cansados de que le exigen el trabajo, oye, ¿para cuándo? ¿no? Que para mañana, ¿no? Que para pasado, ¿no? Que date la vuelta la otra semana y así los trae y que al final del día no les entrega ningún trabajo a esta familia Lozoya. Y no nada más la familia Lozoya, hay otras familias que también se ven involucradas en el incumplimiento de este mexicánico allá en la colonia Vista Hermosa. Otro de ellos es la señora Lucinda. La señora Lucinda dice, Le llevé, ya tiene dos vehículos, chavito. Uno, un Nissan Sentra, prácticamente me lo hizo perdedizo. Lo arregló, anduvo con él paseándose con la familia en el vehículo que era de la propiedad de la familia Lozoya. Anduvo paseándose el mecánico y después ya lo hizo perdedizo y ya no me entregó nada. Ahora tiene otro vehículo mío que me está en reparación y también puras promesas de este mexicánico. Pues se llevó la camioneta porque al parecer era la bomba del agua, como Vista, algo así, verde. Supuestamente era la bomba del agua, pero le cambió los abanicos y no era y le hizo varios detalles, cosas que no le habíamos dicho. Y al final dijo que era la bomba, se la llevó a mi esposo, se la puso y ahora la transmisión no sé qué le falta y todavía no me la puede entregar. ¿Hace cuánto esto? Tiene mes y medio, mes y medio. ¿Y les comentaban que la usó de forma particular? No, el carrito que me trae perdido. Ah, ¿para qué trae otro vehículo? Sí, un carrito, un Sentra. Ya el viejito también lo arregló, anduvo paseando a la familia, aquí las vecinas lo vieron. Y luego se le calentó, se le dio para que se sugera, que ya se le había quedado y le tronó el motor. Y es cosa que no me lo trae y no dice ni dónde lo tiene, nada más que lo va a traer, pero pues perdón mentiras. ¿Ahora del reclamo qué le dice la persona? No, que lo tiene con un tío y yo sé que no tiene tíos. Me dijeron que no tenía tíos aquí, más que su papá, no sé en qué parte. Y el carrito no me lo ha traído. También va la demanda sobre el carro. ¿Un carro ya extraviado? Pues prácticamente sí, porque no dice dónde lo tiene. Y no sé cómo puras mentiras. Y pues mi esposo, como mi esposo no es de problemas, pues todo le pasa. Sí. Pero no se vale porque es un abuso. Es un abuso, es un abuso, como yo le dije. Le dije, el carro lo ibas a arreglar, no era para que lo trajeras con tu familia. Ahora, ¿para qué te lo llevaste? De aquí no lo hubieras de haber sacado. Porque estaba aquí en tu taller y no tenías por qué traerlo para arriba y para abajo el carro. Más sin embargo, o sea, no sé dónde lo tiene. ¿Y usted si le pagó por el servicio? Mi esposo le ha estado pagando. Mi esposo y lo que le pide le lleva, pero o sea, pues no se ve nada. Pues ahí está, otro caso de otro mexicánico acá en la vista hermosa, que también le ha quedado mal. Y si nos estás viendo, Raúl, si usted nos dice, ¿sabes qué, chavita? Te quiero o exijo mi derecho de réplica con mucho gusto. Con mucho gusto voy hasta tu taller mecánico, te extiendo los micrófonos y las cámaras del reportero urbano para que nos expongas también tu postura ante estos señalamientos que hacen en tu contra por incumplimiento de trabajo. Este otro mexicánico de la vista hermosa. Y hablando de mexicánicos, nos dicen, chavita, tuve que ocupar otro mecánico, pero sí, un verdadero mecánico. No como el mugroso de Rodríguez, que me vendió mi motor por 7 mil y vendió el mío sin permiso y ahora ando comprando partes y ya tenía parte mi otro motor, dice por acá otro asunto. Dice, vamos a ir a un corte comercial, ahorita volvemos. Si no es de gasco me da asco, no, no, no. Si no es de gasco me da asco, no te quemas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, meta en la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, meta en la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te quemas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Ya conoces el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo. Un gran parque donde podrás convivir con tu familia, ya sea con una simple caminata, haciendo un picnic o jugando en el parque infantil. Este espacio al aire libre es ideal para practicar deportes como el fútbol, patinaje y ciclismo. Pero El Cabo no se limita a ser un espacio deportivo. También es un espacio cultural que cuenta con un foro al aire libre, en donde podrás compartir exhibiciones de teatro, danza, lectura de atril y mucho más. Ahora ya lo sabes. Visita el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo, ubicado en calle de los Maestros en Colonia Guadalupe, a espaldas de la técnica 84. El Cabo, ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterna, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia república. El Gobierno Municipal de Piedras Negras te invita a la Brigada de Detección de Enfermedades de la Vista. Este 23 y 24 de junio, de 8 a.m. a 6 p.m., se llevará a cabo una Brigada de Prevención de Enfermedades de la Vista. Si tienes más de 50 años de edad y padeces diabetes o hipertensión arterial, eres vulnerable a padecer alguna enfermedad visual. Asiste y detecta oportunamente cataratas, ametropías, retinopatía diabética, glaucoma, entre otras. Costo de recuperación, 200 pesos. Es necesario hacer tu cita. Llama al 878-313-33, al 878-789-7384. Brigada de Detección de Enfermedades de la Vista. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicios sociales. Manda un mensaje o también WhatsApp al 878-313-33, al 878-313-33, al 878-789-7384. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamo allá. Haz tu reporte. Denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo. Cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo. 8, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ir con Mario Enrique Alvarado Campos. Él ya se encuentra en la vía de comunicación. Mario. Buenas tardes a la gente que nos está viendo. También estamos en un centenario. Está por Valle del Lunte y se acaba de presentar un accidente que tiene que ver con los altuvios que se han estado presentando. Un menor de edad protagonista de este accidente. Ya se encuentran los elementos que están haciendo vialidad. Justamente tomando conocimiento y presentando otro accidente. Voy a mostrarte un paneo, chava, para que ustedes sepan exactamente dónde los encontramos. Y te voy a también estar explicando en unos momentos más cómo es que aparentemente se da este accidente. Mejor que nos lo cuente la oficial a cargo, Ana Castillo, quien está tomando conocimiento de este accidente. Ana, buenas tardes. ¿Qué tipo de accidente está sorprendiendo en este momento? ¿El accidente fue por exceso de velocidad, falta de precaución por la lluvia, o fue de plano por alguna disfrección del menor? ¿Qué tipo de accidente fue por exceso de velocidad, falta de precaución por la lluvia, o fue de plano 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 por la lluvia. Gracias. Gracias, Ana. Muchas gracias, Ana. Bueno, porque ahí está a este menor de edad. La edad, ahorita vamos a trabajar los datos. pero se causan acá por el Boulevard Centenario ya que se está presentando este fuerte accidente ahí escuchamos a la oficial Ana Castillo que nos menciona también que arribará personal del PROMIS porque este menor de edad acaba de protagonizar un fuerte accidente este joven pierde el control se impacta contra dos adultos pero mira aquí está el primer impacto y ahí donde está la señora oficial está el otro impacto son menores de edad los que vienen conduciendo esta forma estética en color guinda y desde acá es donde se mencionaba al principio hay mucha agua esto vuelve un poquito peligroso la conducción ya que se puede poner obviamente el volante bastante se puede endurecer el volante y eso puede provocar que el volante no pueda girar y obviamente si vas a exceso de velocidad se te puede descontrolar el vehículo es por eso que siempre que llueve aunque los hartemos vamos eso no excedan el límite de la velocidad y obviamente manejen con precaución para evitar precisamente esto que te estamos informando y los menores atendidos por la PROMIS Sí, ya de este momento la oficial ya hizo el reporte para el PROMIS y también van a esperar a que llegue el PROMIS para que tenga el conocimiento Gracias por la información Mario Muy buenas tardes a todos Muy buenas tardes y es en voz de Ana Margarita Castillo López que el día de hoy atendió un reporte porque en la avenida Román Cepeda casi cruce con Bordo de la Defensa Norte dejaron abandonado un vehículo con placas de Texas y mal estacionado en un OXO lo reportaron y esto fue lo que sucedió Buenos días están reportando el Departamento de Tránsito y Vialidad un vehículo abandonado y mal estacionado en lo que son los estacionamientos de un OXO que se encuentra sobre el Bordo Sur y Román Cepeda Al llegar al lugar ¿Qué condiciones se encuentra entre el vehículo? Encontramos un vehículo completamente cerrado el cual está ocupando dos cajones y está mal estacionado Un vehículo con placas de Texas Así es Se reportó se encontró en un propietario de una persona responsable Hasta este momento no se encuentra el conductor los que están reportando manifiestan que una persona del sexo masculino en estado indebido dejó el vehículo abandonado alrededor de la noche de madrugada ¿Qué es lo que va a proceder aquí? Pues se procede a solicitar el servicio de grúa para recoger el vehículo y su boleta correspondiente ¿Ya el propietario tendrá que acudir a las instancias correspondientes? Así es para pagar lo que es su multa y recuperar su vehículo Al propietario de este vehículo o familiares porque señalan que en la madrugada ahí lo dejó abandonado mal estacionado no sabemos si fue falla mecánica o por qué motivo lo dejó ahí mal estacionado y abandonado y se retiró del lugar a lo que mencionaban los que lo vieron fue que la persona se encontraba en estado indebido así se señalaba supuesto estado de ebriedad bajó del vehículo y se fue caminando y ahí lo dejó abandonado la cuestión es que a los propietarios si quieren recuperar su vehículo tendrán que acudir ante las instancias correspondientes porque ya fue depositado en el corralón municipal y siguiendo con más información otro tema que también tenía algunos días con fallas es el sistema de semaforización del cruce de Fidel Villarreal y República allá entre las colonias Doña Pura Tecnológico Foviste y Tom House en aquel punto el sistema de semaforización estaba fallando platicamos hoy por la mañana con Julio César Yañez el director de Ingeniería de Vial y esto fue lo que nos dijo nada chavita lo que pasa es que ahí es un equipo que ya tiene demasiados años que está instalado el accidente que hubo ahí quemó la tablilla el sistema de CPU y se está restableciendo ahorita se vamos a instalar uno nuevo para que se restablezca ya esa avenida comentábamos que es una pieza apagada de conseguir o que pasa con este servicio porque tiene varios días ya no, no, no no es de que se ha tardado porque el equipo que se va a instalar es de 14 fases porque son varios semáforos que están ahí incluidos entonces se están sincronizando porque no es nada más de quitar y poner tienes que sincronizar tienes que poner tiempos tienes que establecerlo bien ¿verdad? el equipo ese aparte son dos piezas que todavía estábamos acoplándose ¿verdad? a ese equipo porque como te repito es un equipo que es muy antiguo ya que ya tenía años ahí que no se había cambiado la mayor parte de los semáforos de la ciudad pues ya están completamente con equipos nuevos pero ese fue es el único crucero que quedó pendiente y no se había cambiado porque estaba funcionando al 100 pero ahorita con el problema que hubo ahí esa fue la causa con el motivo que ahorita todavía sigue apagado pero como te repito hoy a partir yo creo que después de mediodía más tardar o mañana sin falta pero trataremos de que hoy mismo quede ya restablecido ya ese semáforo que pues ya tiene varios días apagados tomando en cuenta que es un crucero muy muy transitado Julio si claro o sea si lo estamos viendo por eso no estamos apurando pero de preferencia voy a hacer todo lo posible porque quede ya restablecido hoy mismo verdad para que ya quede funcionando ese crucero entonces ahí está Julio César Yañez dicen a través del centro de mensajes respecto al mexicánico Raúl Cabello dicen chavita Raúl Cabello le quita piezas a unos muebles para arreglar otros ya le habían quitado el taller y lo volvió a poner a mi hermano le cambió la batería y le quitó los focos para ponérselos a su moto ya están mañados Raúl Cabello era la rata de mi barrio desde chiquillo puro cerezo no sé quién le dijo que es mecánico y por qué la gente confía en él dice esta persona a través yo quiero pensar que se estuvo en el centro de reinserción social allá aprendió algo de mecánica y como su nombre lo dice el centro de reinserción social que después de haber cometido algún delito se las eh eh se les dan cursos capacitación para ser buenos ciudadanos ciudadanos productivos y una vez que terminan su de purgar su condena salen y quiero pensar que por ahí estuvo el tema de que supo algo de mecánica no pero bueno ahí está lo que nos comparten chavita un camión de triturados se tiró los alambres por dice es el señor nosotros pasamos un camión de triturados se tiró los alambres por qué echa mentiras nosotros pasamos por ahí dice por acá esta persona no sé si cree si creo que son los semáforos no a los que se refiere dice buen día chavita reportándote alumbrado que en la calle mar caspio y mar del norte hasta calle moral ayer un grupo de vándalos se agarraron a pedradas les valió vehículos y personas aunque si vinieron patrullas ya tienen varias semanas apagadas te encargo por favor esta falla el alumbrado es en villas en villas del carmen bendecidos y buenas tardes de casualidad me podría decir con quien me puedo comunicar aquí en la colonia valle de las flores vinieron a emparejar calles pero lo malo es que solo aquí en la esquina está el estanque a ver quien puede arreglar esto por favor muy bonito dice gracias aquí se puede atorar el agua mil gracias nos comparten por acá sobre la calle en la castle dice salud chava oiga a ver para cuando las vacunas para las personas de 40 y 49 años gracias gracias por la felicitación del programa saludos del javi castro y las chilacas para cuando nos echamos unas gracias saludos y excelente tarde gracias para el buen javier castro saludotes javi chava salúdame a mi esposo ricardo rodríguez que lo amo dice esta persona muchísimas muchísimas gracias dice esto sucedió como se apagaron los semáforos como a las 5 de la tarde nosotros pasábamos por ahí dice la persona también gracias saludos y excelente excelente tarde dice por acá hay otro de los mensajes hola chavita me puedes compartir el número del oftalmólogo que pasa en las noticias hay una campaña de oftalmología en el DIF municipal hay una campaña de oftalmología en el DIF municipal ahorita con mucho gusto le compartimos la campaña antes vamos a ir a un corte y regresamos con la recta final nuestra ciudad se dispone a descansar y nosotros a informarle oportunamente con el respaldo informativo que usted se merece Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno las noticias de mañana antes de dormir de lunes a viernes a las 9 de la noche en Tele Saltillo la tele diferente con tu pago todo marcha mejor se potabiliza el agua se da mantenimiento y aseguramos su servicio las 24 horas ahora ya puedes pagar tu recibo de agua desde donde estés paga en línea ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.es recuerda tener a la mano tu recibo selecciona la opción de pago en línea y procesa el pago paga a tiempo y evita multas y recargos Cimas juntos mejoramos actívate por la salud todos los domingos de 8 a 11 de la mañana ven a las macroplazas 1 y 2 en familia y participa en la ruta de activación por la salud encontrarás actividades deportivas atención médica caminatas y paseos en bicicleta tu salud es importante reactívate gobierno municipal de piedras negras nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos lesiones y cualquier tipo de negligencia somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal nuestra consulta inicial es gratuita no se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso en González y Asociados permítenos acompañarte de principio a fin frontera limpia por un piedras negras más limpio y mejor para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar no saques la basura en un día incorrecto es responsabilidad de todos frontera limpia por un piedras negras más limpio y mejor Gracias por continuar con nosotros seguimos en este tema de las quejas y las denuncias hay una petición de familias de Elegido Villa de Fuente allá en la calle Prolongación Juárez allá platicamos con la señora Evangelina Guadalupe Esquivel Zamora ella tiene un problema un problema con las descargas de la red de drenaje Mire ya tiene tiempo de que yo he estado reportando el drenaje y como aquí es una caída se une ahí la caída aquí en medio entonces ahí se une y todo el agua se está viniendo para acá para dentro de mi casa donde vivían mis viejitos y aquí un baño abajo que no usamos y toda el agua se está viniendo para el patio de atrás entonces yo tengo tres niñas y pues de donde caliente el sol huele feo y no puedo dejarlas ni que salgan a jugar ni nada por todo el mal olor ya fui reporté y cada vez que vienen y checan nos cobran y nos cobran y nos cobran que porque es aquí y ya vimos nosotros que no es aquí nosotros le hemos estado picando y el agua se regresa de allá para acá entonces pues yo quiero saber qué es lo que se procede o qué es lo que tengo que hacer porque pues no voy a estar pague y pague por una cosa de que no es en mi pedazo ¿cuánto tiempo? ya tengo años de estar haciendo eso de estar nosotros checando eso pero pues cada vez que vienen nos cobran y ahorita ya reportamos y ahora sí no han venido ni a checar ni nada ni ¿es el problema de la red principal? ajá sí sí ¿contró alguien que hiciera este trabajo? no nosotros lo hicimos nosotros lo hicimos nosotros lo hicimos porque nosotros tenemos una varilla para escarbar para aplicar ese avallar y entonces le hemos estado picando pero el agua cuando nosotros le movemos el agua se regresa para atrás o sea no es de que se vaya sino se regresa para atrás el agua ¿qué dirección es acá? es Prolongación Juárez 1017 Jido Vía de Fuente ahí está la petición para la gente del sistema municipal de aguas y saneamiento dice casi buenas tardes chavita todavía estamos esperando la limpieza del terreno baldío de aquí de la San Joaquín calle Nuevo León esquina con León nos urge la limpieza casi siempre se registran choques en esa esquina por lo mismo de la hierba que no se mira dice Brice que nos manda este mensajito gracias Brice sí, sí lo recuerdo de hecho yo tomé una denuncia en esa esquina una vez que hubo un choque dice chavita salúdame a Juan Manuel mi marido que lo amo de parte de de parte de mi marido no si estará bien esto bueno saludos a Juan Manuel gracias te veo muy tenso chavita no para nada chavita salúdame a Juan Manuel gracias saludamos a Juan Manuel con mucho gusto chavita oiga eso quiero reportar que tienen una semana que están matando a los perros y los avientan al arroyo y aquí andan muchos niños y a ancianos si nos podemos intoxicar vivo en la colonia Bravo sector 7 casas podría mandar a alguien para que lo miren le pasen las noticias claro que sí claro que sí te encargo Fer porfa ahí le puse like ok gracias dice por acá otro de los mensajitos que nos comparten chavita para cuando les pagan bienestar a los discapacitados aún no hay fecha chavita el 10 de junio les reporté del alumbrado de la plaza de la colonia de las fuentes y todavía no vienen a arreglarlas está oscuro y no prenden ninguna de las luces de esta placita por favor a ver si le dan seguimiento a esto de antemano muchísimas gracias con mucho gusto le damos seguimiento un saludo a mi esposo Rafael Meléndez que lo amo de parte de su esposa Juanita desde el FCC La Hacienda ok saludos chava en un negocio cuando empiezan a haber el hostigamiento y acoso laboral chava en un negocio cuando empiezan y que pues aquí hay instancias correspondientes cuando usted cree que hay hostigamiento laboral están las instancias como la Procuraduría del Trabajador que se encuentra en la avenida 16 de septiembre la Procuraduría del Trabajador dice buenas tardes una vez más desde ayer no tenemos cable no contestan el teléfono para reportar ustedes saben algo ya he preguntado varias veces si ustedes tampoco me contestan nada más digan si ustedes saben o no gracias disculpe y molesta no tiene que ir directamente a las oficinas de antes Cablecom hoy WIS directamente allá para que haga su reporte ahí y no es la no es la única hay mucha mucha gente que tiene este problema con el servidor de cable o de teléfono saludos dice saludos chavita así como están evidenciando a mecánicos charlatanes también hay licenciados que no estuvieron en el también hay licenciados que no estuvieron en el en el Cerezo y que es donde deben de estar como el charlatán el licenciado Néstor ah bueno pues ahí está ahí está otro reporte que nos compartan acá dice otro mensajito al aire no por favor ok al aire no muchas gracias chavita por leer mi mensaje dice podrías mandar en la perrera por favor sí con mucho gusto ya le pasamos el reporte a la perrera buenas tardes de casa ahora no sabe el número del kinder Humberto Gómez Martínez en la colonia de Lázaro Cárdenas no no lo tenemos no tenemos el número de ese jardín de niños dice chavita tome la foto de la casa del vecino que dijo que tenía medidor para estar a mano dice por acá esta persona dice buenas tardes chavita me puede decir dónde está la tolva para los cacharros por favor hoy que día es martes no hasta mañana hasta mañana hay el comunicado para la tolva chavita así hay mucha gente que se roba la luz y el agua en la 2000 hasta ni rentan pagan se meten a casas abandonadas y se roban el servicio chavita ya está funcionando el nuevo plan de de quiz o de cruces en Eagle Pass por el 1 solo cruzan americanos con tarjeta ID o Sentry y por el 2 los que traen actas de nacimiento ok perfecto buenas tardes chavita disculpa que fue lo del pato que fue de que ok que fue que pasó con el pato ojalá dígame usted que pasó con él no no sabría decirle yo tú sabes Naim no dice que no sabe buenas tardes le podrías mandar un saludo a Juanita Tobar y Diego Sendejas Tarango de su hija Mari Sendejas muchísimas felicidades ya está Naim ya está listo Naim eso ya nos vamos que tenga usted una excelente tarde quédese con Telezócalo vespertino si no es de gasco me da asco no 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 si no es de gasco me da asco no te llenas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar así que prepara el tanque ahí viene la manguera meta en la manguera calidad sin duda ahí viene la manguera mete en la manguera vámonos de rumba si no es de gasco me da asco no 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 si no es de gasco me da asco no te llenas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar ahí te va la manguera este espacio es presentado por gasco gasolineras donde se genera confianza presentó ciclo 2020-2013 ciclo 2020-2013 no